Solo un saludo Que como no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Y como puedes estar Estar sin mí Y yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven y dame una razón Es algo que no tiene sorción Es otro día más sin verte Y con más amor Tengo que decirte Para que no te vayas Oh, dime ¿Cómo yo puedo ser? Mi amor No, no Tengo y no tengo nada Ya, ya no puedo más Estoy tan cansado Dime por qué Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Sin verte O sea, ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Gracias por ver el video.